No hay que perder de vista los TGR, siempre lo hemos dicho Miguel Linares, es de esas tercias que pueden colocarse, que pueden ser campeones y fuertes dolores de cabeza para cualquier rival. Una de las grandes asociaciones dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, una gran facción, esta de los TGR y van a llevar a Carístico hacia la zona de cuerda, la triple patada para sacarlo del cuadrilátero de un solo lado a la batalla y ahora van sobre Cráneo, ahí sobre los cuartos traseros y que son amplios. Esos cuartos son enteros, ¿no Miguel? Efectivamente, son cuartotes. Cuartotes. Y Cráneo sigue recibiendo la metralla de sus exorcios, al menos en esta ocasión. Lo levantó el rey Bucanero. Se va a hernear el rey Bucanero, pero logró el objetivo. Ya tiene nuevamente a Cráneo ahí en la lona, el Terrible y compañía. A los capitanes Carístico y Vangelis en esta confrontación. Sí es Vangelis el capitán, ¿verdad Miguel? Sí es Vangelis, claro. Bueno, vamos a ver qué sucede, Vangelis, con esta feta, donde generalmente el líder es el Terrible, metiendo ahí la izquierda brutal, izquierda terrible del Terrible, que así lo goza. Pero no se da cuenta que viene con todo Cráneo, lo está aplastando. Y aparece Carístico. La magia de Carístico se puede dejar sentir aquí en esta batalla. Y bueno, quedan los TGR ahí, a modo. ¡Ay, el valiente! ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! No, sí va a suceder. Y todavía se dan su tiempo ahí el valiente. Y Carístico buscan al Mije. Cuidado, ¿eh? Lo pueden mandar hasta los Tinacos. ¡Uf! La planchita sobre los TGR, se lo quitan como si fuera muñeco de trapo. A ver si hacen eso con Cráneo. Y poniendo la cereza del pastel, o sea, el Mije, sobre su patrón Cráneo. De esta manera, señores y señores, se emparejan los carteles. Y esta alianza increíble se alza victoriosa en esta confrontación. Y el Mije sigue ahí, metiendo las uñas por salva hacia la parte. Miércoles 4 de la tarde, CMLL informa, la voz oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Con noticias, con entrevistas, con todo lo que usted quiere saber sobre las grandes estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Recuerden, miércoles 4 de la tarde, CMLL informa, la voz oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Vamos a la magia de la repetición. Vean nada más cómo impulsan al pobrecito Mije. Lo bueno es que cayó en blandito, ahí sobre la humanidad de Vangelis, del terrible y en parte también del buca. Y otro que cae en blandito. Eso debe de ser impresionante para cualquier víctima. Y todavía ahí, el Mije, postrado, orgulloso de la hazaña. Bueno, pues aquí está la afición, los pequeñines. Esta imagen nos gusta. Vean los niños aquí, en las arenas. Ya desde pequeños viendo este mundo fantástico. Que tiene magia, que tiene espectacularidad. La lucha libre. Tercera caída. Vámonos a la parte definitiva de este combate. Tercera, tercera, tercera. Y ahí va Cráneo tras la chica, ¿eh? Tiene su corazón sote, ¿eh? Sí, sí. Corazón sote ese Cráneo. A ver cómo le va cuando llegue. Pues no creo que muy bien, ¿eh? La ciudad de México, sí. Está lleno de amor, sí. Está desbordante. Sí, le sobra. Se le desborda el amor. ¿A quién le sobra más amor? ¿A él o a usted? Ahí nos vamos, ahí nos vamos. Bien, vámonos a las acciones. Ahí ya le mete velocidad. El valiente. La espectacularidad por parte del tapatío. Enfrentando sin miramientos. Al terrible. Así lo engancha. Así se lo lleva. No importa que sea el campeón completo. Aparece un hombre con gran trayectoria. El bucanero rey. Buscando la hora del montonote. En esta confrontación. Y el buca va por más. Se estrena el esquinero. El valiente le está tomando la medida. Prepara la catapulta. Prácticamente de esquina a esquina. Miguel Hinares. Lo manda a volar ahí. Al rey bucanero. Y llega Vangelis. El tanque alemán. Esa es la velocidad que tiene este luchador valiente. Que ha sido una de sus características principales a lo largo de su trayectoria. ¿Y qué me dicen ahora de este duelo, eh? Qué movimiento de cintura, eh. Es increíble. Frente a Cráneo. Sí. Vamos a ver qué sucede. Dos colosos frente a frente. Dos gigantes. Que sale así con mejor parte. Cráneo. Aunque ya Vangelis lo está situando en su realidad. Están ahí sujetando a Cráneo. El terrible. Pero bueno, Cráneo anda hoy. Deschongado Miguel Hinares. Muy activo en esta confrontación. A gusto. Vean nada más. Disfrutando el mundo de la lucha libre. Ahí. Se siente seguro con todas sus armas. Con todos sus recursos. Y ha formado una estupenda sociedad con carístico. Otra vez. Y con valiente. Otra vez. Vangelis a volar. Ahí está. Esto no lo va a olvidar. Jamás de los jamases. Otra. 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 Oiga, es increíble Miguel Hinares que Cráneo y Vangelis están ganando el cariño del público. Sí, cómo no. Tienen carisma. Ahí se muestran. Vea usted nada más. ¿Te imagina Cráneo técnico? No se había descargado. ¿Qué le pasó ahí a Vangelis? ¿Se está doliendo de la guillotina? Sí. ¿O de la mojarrita del mar poblano que se acaba de echar? Pues ahí lo tenemos, señores y señores, amigos aficionados. Un cráneo. Eso es lo relevante a pesar de ese tonelaje. De esa presencia. Tiene una gran habilidad. Tiene ese rápido de movimientos cráneo. Y es un conocedor profundo de la esencia de este deporte espectáculo, la lucha libre. Con mucha lona recorrida. Por lo pronto aquí está Vangelis y Rey Bucanero que están tomando a Calístico. Y así golpe de Chávez. Pobre Calístico. Otro más. Tremendo el impacto. Y vea usted a patadas. De todo se vale Vangelis. Ahí castigando. Al del barrio Bravo de Tepito. Sin embargo, Calístico tiene un poder de recuperación increíble. La gran creatividad del cuadrilátero. Y va a la zona de cuerdas. Así. Con esa velocidad. Con esas tijeras. Para sacar a Vangelis. Le sale al frente el Rey Bucanero. Y viene Calístico desde la tercera. Girando espectacularmente para sacar del cuadrilátero al Rey Bucanero. Pero ahí está el campeón completo. El Terrible. Ahí te los dejo Julio. La magia de Calístico en su máxima expresión. Ahí sobre el Terrible. Lo está bajando así. Hasta Viscos hizo el Terrible. Después de la tremenda patada por parte de Calístico. Por eso tiene esa jerarquía de gran figura. De Rose Internacional. El hombre que vino a revolucionar la lucha libre en los últimos tiempos. Ya el Bucanero y Vangelis tienen a sus presas. Finalmente están cambiando la historia. Es el Valiente y Cráneo. Es increíble cómo se ha acoplado Cráneo a esta confrontación. Y lo decimos. Se ha ganado el cariño del público con todo y el chasis. Y en el Valiente. ¿Qué va a hacer el Valiente? Esperando a su rival. Pero ya parece Calístico. La magia de este... ¡Faul, faul, faul! Aquí y en China. Y lo hizo ante la mirada inquisidora de Alfonso Ramírez Pompín. ¿Cómo lo podemos interpretar Miguel Hinares? Como falta de concentración. Se sintió acorralado ahí el Terrible. Perdió la cabeza. No lo sabemos. Porque ni siquiera se preocupó por disfrazar ese artero faul. Lo hizo así descaradamente. Bueno, pues un faul artero por parte del Terrible sobre Calístico. Y con esto el triunfo para esta tercia increíble de Cráneo el Valiente y Calístico. Señoras y señores. Viernes espectacular de Arena México. La cita en la vista. 8.30 de la noche. Y con las grandes estrellas. Las grandes figuras del Consejo Mundial. Señoras y señores. Con todo respeto. Nosotros nos estamos de acuerdo. Por lo tanto. Reto. A una lucha. Máscara contra el cabellero. ¡Al vicio! Hey, 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 buca. Hey, bucanero. Momento. No te vayas. Mira, Mayelis. Mira, qué terrible. Solamente dos cosas. ¡Buenas noches, pueblo! ¡Buenas noches, pueblo! Mira, bucanero. ¡Buenas noches, pueblo! ¡Buenas noches, pueblo! Y terrible. Nosotros no estamos conformes. ¿Cómo estamos ganando? A nosotros no nos gusta ganar así. Nos gusta ganar o perder limpiamente en el centro del ring. Así es que yo ni esta gente está conforme. Quiero ahorita mismo una caída más. ¿Sí o no? ¿Quieren una caída más? ¿Quieren una caída más? ¡Buenas noches, pueblo! ¡Así! ¡Ya, ya, 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 ya! Bueno, pues, señoras y señores, todo esto es extra. Vea usted cómo está terminando el asunto aquí en la Arena Puebla. ¡Silencio! A nosotros nunca nos ha importado ganar bien Siempre nos ha importado tenerlos entre nuestros pies aquí Porque nosotros somos la sal y la pimienta de cada noche Los rudos siempre somos lo mejor ¡Se callan o nos vamos! ¡Vamos a ver el silencio porque voy a cantar! ¡Así los quiero callados, dichos rubrosos! Señoras y señores El triunfo ha sido para esta combinación increíble de Crario, Valiente y Carístico Por la vía de la descalificación Surge el reto que daba lastimado Carístico Inclusive ha subido ya el médico para atender a Carístico Vamos a ir a la magia de la repetición Aquí está la reconstrucción de los hechos De a usted el terrible Ahí acomodando el impacto a zona prohibida Se da cuenta inmediatamente Pompini Y decreta el triunfo Ahí para Carístico Esto aclaró a los rudos poco les importa Viernes espectacular De Arena México Este 19 de Enero a las 20.30 horas Disfruta de la mejor lucha libre del mundo Diamante Azul Titán Terrible Mister Niebla El Rey de los Oceanos Tritón Además Princesa Sugei Amapola Lady Maravilla Y Zeusis Este 19 de Enero a las 20.30 horas En la Arena México Los espera su amigo Tritón Nooten Sugei Música presentations Música 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 Señoras y señores El encuentro estelar llega a esta arena Puebla Encuentro de campeonato llega el flamante retador Diamante Azul El es el actual campeón de peso completo del Consejo Mundial El águila italiana Marco Corrione Señoras y señores En un encuentro de campeonato Este encuentro es avalado por la H Comisión de Lucha Libre Y de la Ciudad de Puebla Con el comisionado en turno El señor Gerardo Donado Señoras y señores Por el campeonato mundial de peso completo Versión Consejo Mundial Lucha A ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo Por la esquina retadora se presenta La joya luchísica del Consejo Mundial Diamante Azul En la esquina opuesta El actual campeón de peso completo El águila italiana Marco Corrione Referí para este encuentro El tiranes Pues le salió el paso Ahí le salió al frente A Marco Corrione Un rival De mucho peligro Dueño de una técnica depurada Fuerte Conocedor Con la recorrida Con experiencia internacional Así que Está sentado en un barril de pólvora Marco Corrione Duero de campeones Hay que recordar Que el Diamante Azul Es campeón completo de Occidente Hoy busca El campeonato mundial Y bueno pues Vamos a ver Cómo pinta las cosas Aquí para Diamante Azul Toma de referí Marco Corrione El águila italiana Haciendo esta defensa En este inmueble La arena Puebla Y se da su tiempo Y esto molesta Diamante Azul Que aprovecha El momento La circunstancia No se puede confiar Corrione En lo absoluto Ante un Diamante Azul Que va por su segundo intento A fuerza Cueste lo que cueste Quiere ese campeonato completo El Consejo Mundial de Lucha Libre La primera oportunidad Aquí mismo En la arena Puebla Un Diamante Azul Que tiene también esa faceta No escondida Muy clara Muy pero muy clara Como Rudo Sí Ahí está Un temperamento De los mil demonios Y con esa presencia Con esos recursos Cuidado con él En cualquier terreno El Diamante Azul Es súper peligroso Bueno parejo En cuanto a condición física En cuanto a toleraje Así que Corrione Así que Corrione Tiene que emplearse a fondo Estuvo al hombro Nada más Cerrando ahí El candado Perfectamente De Diamante Azul La joya La joya de la lucha libre La joya de la lucha libre Referitirantes ahí Cerca de las acciones Y a base de corazón Se lo quita Marco Corrione Sin embargo Viene la respuesta Con este golpe De antebrazo El gesto fiero A pesar de la máscara Se puede adivinar El gesto ahí De determinación Por parte de Diamante Azul Una tijera corta Y apalanca el brazo Alcanza la cuerda Marco Corrione Se tiene que invalidar La acción Y ahí queda A merced De Diamante Azul Y el izquierdazo Otro más Tres izquierdazos Sobre Diamante Azul Una de las armas favoritas De Marco Corrione Que toma vuelo Aquí viene Libra la cuerda superior La plancha Uno Dos Tres El vuelo del águila Le da resultado A Marco Corrione Que consigue así La primera caída Así Con ese estilo Corrione Martes Martes En los valores En la arena México 7.30 de la noche México Catedral Transmisión en vivo A través De CMLN .com Vamos a esto Señoras y señores Amigos aficionados El vuelo del águila Surcaba el espacio Así Abriendo las alas Corrione Mantendría pegado En la lora Diamante Azul Tres segundos Fuera la primera Para el actual campeón El hombre Que hoy está Exponiendo el cinturón Rápidamente Sebas y señores La segunda caída Está por arrancar Aquí En la arena Puebla Segundo episodio Marco Corrione Dando un paso Super importante Ya han caído En su reinado Retadores Como euforia Muy peligroso Vangelis También Este Marco Corrione Que vaya Que si tiene colmillo Y que quiere también Seguir reinando Como el máximo Peso completo Del consejo mundial De lucha libre Es un título Muy pero muy deseado Y con largo historial Don Miguel Hinares Hay una toma La cintura Un candado al cuerpo Responde con candado A la cabeza Marco Corrione Y es que estaba En una situación Comprometida Uno de los lances Favoritos que tiene Diamante Azul Candado al cuerpo Para llevarlo En un suple alemán Lo sabe perfectamente Corrione Conoce a su rival Así que ahora Aprovecha la fortaleza Para azotar De esta manera A su retador Hacia la esquina De forma diagonal Viene Marco Corrione Fallando a la izquierda Y el que conecta Es Diamante Azul Y baja por su rival Va por la presa Ahí está Diamante Azul La acción Fuera del ring Y vean ustedes Pues claro que tiene Temperamento rudo Diamante Azul Estrellando a Corrione Una acción Cuidado porque Están fuera del ring El conteo del referee Puede sorprender ahí A los luchadores Fuera del cuadrilátero Y quiere más Ahí está Tirantes Haciendo el conteo El temperamento De rudezas Por parte del Diamante Azul Una vez más Presente Es evidente El conteo Del Tirantes A todo lo que da Quien regresa rápidamente El Diamante Azul Porque le iba a sorprender Ahí la cuenta El oficial Tirantes Y en un momento dado Lo pudo descalificar Sí, sí, sí En este campeonato Sí, sí, sí Son cosas que no se deben de hacer En una confrontación campeonil Pero el Diamante Azul Vean nada más Con esa imagen De luchador caro Cercando al águila italiana Marco Corrione En serio conflicto Ya lo tiene Ahí lo está Asfixiando literalmente Y el Tirantes No para las acciones Hay que hacer notar Que en esta batalla Titular no existe En Seconds Miguel Hinares Efectivamente Y bueno pues ahí está El izquierdazo Otro más Tres Fuertes los impactos Y una tacleada tremenda Vaya forma De arremeter De Diamante Azul Que ahora toma distancia Que está tramando Diamante Azul Aquí viene Libra la cuerda superior Golpe de antebrazo Para llevarse a Corrione Uno Dos Tres Fuera Emparejando la batalla El retador Diamante Azul Se está llevando La segunda caída CMLL informa La voz oficial Del Consejo Mundial De Lucha Libre Todos los miércoles Cuatro de la tarde Completamente en vivo A través de CML Punto com Vamos a recordar esto Vea usted Como volaba Diamante Azul Aquí lo tenemos Libra la cuerda superior Golpe de antebrazo Derribaba a Corrione Y ahí Lo mantiene pegado en la lora Apretando en ese candado Llegaba la tercera Y con esto El triunfo Para el retador Así que Esto se pone parejo Continuamos Heros y señores Llegamos a la tercera Y definitiva Tercera 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 La caída El último episodio En esta confrontación titular Será el fin Del reinado De Marco Corrione Será El inicio De un nuevo reinado Por parte del Diamante Azul Monarca Completo de Occidente En unos momentos más Vamos a saber Que pasa en esta confrontación Desde la Arena Puebla Intercambiando golpes Ahí está Vean ustedes A Diamante Azul Empleando la izquierda A la derecha Llevándolo Hacia el esquilero Y lo que me sorprende De Diamante Azul Es que ha estado utilizando Sobre todo La rudeza Para llevarse Esta lucha Un hombre que es Muy técnico Pero que hoy Prefiere El lado oscuro El lado de la maldad Y si lo observen Para ustedes Hoy ha salido Con el alma negra Diamante Azul La joya del Consejo Mundial En este subretorno A territorio mexicano Después de permanecer Varios meses Por Francia Y varios países europeos Empecinado En ser campeón Y hasta el momento Con ese dominio Está poniendo en jaque A Marco Corrione Pocos luchadores Han puesto En estas condiciones Al águila italiana Luchador poderoso Con mucha estatura Pero bueno El diamante azul Así al tú por tú Con el monarca Aquí tenemos La reacción de Marco Corrione Viene el campeón Con esta plancha Cuenta tirantes Uno Dos Y No llega No llega La tercera Con la fuerza Todavía suficiente Diamante Azul Para quitarse de encima Al enemigo Y vuelve al ataque Marco Corrione Aquí tenemos Aquí tenemos a estos Máscara palmada Y este es diamante azul Con la máscara floja Solamente dos segundos Ahí Y ahora busca La estrangulación directa Sobre Marco Corrione Se nota ahí El rictus de dolor Por parte del todavía Campeón completo Del consejo mundial De lucha libre Vaya fiereza Por parte Este hombre Diamante azul Llamado Catalogado Bien nombrado Como la joya Del consejo mundial La cuerda salvadora Hasta ahí llega Marco Corrione Y bueno Sigue presionando A diestra y siniestra A placer El diamante azul Desatado en esta confrontación Como técnico Cuidado con él Como rudo Una pesadilla Para cualquier enemigo Y atención Porque no va a levantar Se lo va a llevar En este suplex Tiene la fuerza Corrione Y él es el que ejecuta Este suplex sensacional Se lleva al diamante azul Uno Dos Y toca la cuerda Diamante azul Quiso llevárselo Diamante azul Le cambió la jugada Corrione Con ese suplex sensacional A punto de escuchar La tercera El retador Sin embargo La bota salvadora Sobre la cuerda Y ahora Quiere ejecutar Una De a caballo Sin embargo El diamante azul Prácticamente se arrastra Ahí sobre la lona Sobre la lona Buscando la cuerda Ya no tuvo Ahí el apoyo suficiente Corrione Corrione por fin Alcanzó la cuerda Diamante azul Tiene que soltar ahí Marco Corrione Y esto está parejo Y esto está parejo Julio Definitivamente Acciones ya De la última caída Y estas alturas De la confrontación Todo puede suceder Diamante azul Vuelve a tomar Las riendas De la batalla Como muñeco de trapo Así trae a Marco Corrione Cada vez que lo levanta Cada vez que lo sujeta La cuenta de dos segundos Se la sabe quitar ahí Perfectamente Y de forma salvadora Para su campeonato Marco Corrione Dramatismo ya En esta última caída Por momentos Miguel Linares Un silencio muy especial Por parte del público Que está expectante En esta batalla En este duelo De pesos Verdaderamente completo Así es Con el ojo bien abierto Para que no se pierda Ningún detalle De esta confrontación Titular Uno, dos Tres izquierdazos Toma distancia Corrione Aquí viene Sin embargo Queda afuera del cuadro Y el otro Alcanza a conectar Otro izquierdazo Toma distancia Buscará el vuelo Ok Lo sorprende ahora Diamante azul La Corrione Aprendió la lección El retador Y está Sorprendiendo al monarca Así lo están metiendo Y va a volar Diamante azul Oh, pues ahora fue Corrione Vea usted Disputada esta confrontación Esta batalla Aquí los tenemos Y otra vez El vuelo del águila Te lo dejo Julio Viene Marco Viene Marco Cuidado Lo tiene el diamante azul Una palmada Dos palmadas Para los seguidores De Marco Corrione Un té de tila Y hasta un pan Con mucho Pero mucho migajón Porque bueno Que susto se llevaron Marco Corrione Estaba a punto De ser sometido Poniéndole dramatismo En esta parte final Señoras y señores Amigos aficionados Tanto monarca Como retador Buscan la victoria Intercambian castigos Similares En su forma de atacar Y ahí Con esa fuerza Tanto el monarca Como el retador Aquí viene diamante azul Lo toma Corrione Y lo lleva así A la lona Lo azota Cuenta de tirantes Uno Dos Tres Fuera La victoria llega Para Marco Corrione Que continúa Como campeón mundial Completo Del consejo mundial De lucha libre En águila italiana Empleando la fuerza Marco Azotando A su rival Ahí está Corrione Ha sido una batalla De un gran esfuerzo físico El comisionado En turro El señor donado Ha subido Para entregarle El cinturón A este hombre A Marco Corrione Continúa Como monarca Mundial De peso completo Del consejo mundial De lucha libre Una defensa Difícil Pero exitosa La que logra Este hombre Los viernes Son espectaculares Se viven en la arena México Nos vemos 8.30 a la noche Con la reunión De todas las estrellas Del consejo mundial De lucha libre En la México Catedral Y tenemos para ustedes Esto La vaca de la repetición Toma Marco Corrione Aquí a Diamante Azul Así lo levanta A base de fuerza El azotón es brutal Ya no se pudo Recuperar Diamante Azul Escuchaba La primera La segunda Y así La tercera Palmada Para que Marco Corrione Continúe Como monarca De un Gran esfuerzo Físico Sin embargo Dice Corrione Vale la pena Así Tenía que emplearse Frente a un rival Peligroso Como es Diamante Azul Ya nos vamos Gracias amigos Por haber estado Con nosotros En esta transmisión Desde la arena Puebla A nombre de todo El equipo de producción Del consejo mundial Nuestro agradecimiento Saludos cordiales Hasta la próxima Saludos Saludos Saludos